Les quiero decir algo. Personalmente me agrada mucho trabajar con Kumus. Qué amable de tu parte, te lo agradezco. No se trata de amabilidad. Te he seguido desde que comenzaste a trabajar. Eres muy talentosa. Kumus no está al tanto de su éxito. Desearía que supiera de su reputación. Me alegra que no lo sepa. De lo contrario, viviría todo el día en las nubes. Señor Ember, ya hemos escuchado al señor Tanner. Me gustaría escucharlo a usted. No soy muy hablador, pero me emociona mucho ser parte de las empresas Sadoglu. Y me emociona mucho más trabajar con Kumus que es la mejor. Por favor, no me avergüences. Trabajar contigo de verdad es un gran honor para mí. Creo que es un gran equipo. Estoy ansiosa por ver la colección. Estamos trabajando muy duro en eso. Los bocetos están casi listos. Espero que sean grandiosos. No quiero decepcionarme nuevamente. No tenía idea que mi trabajo lo había decepcionado tanto, señor Mehmet. Entonces hagamos un brindis por el nuevo equipo. Salud. Y por la luz a nuestra empresa. Y a usted, bienvenida de nuevo.